Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, mi licenciada. ¿Me saludaron o no me saludaron? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, entonces vamos a seguir avanzando semana 14, ¿ya? Aún no tengo la lista de, la lista final de quienes, de los grupos, la necesito yo para verificar con lo mío. No sé si ustedes la han enviado a su delegada, creo que todavía no, no está acá. Todavía no he entrado, Fiorella. Bien, vamos a empezar, ¿ya? Quien desea compartir pantalla lo puede hacer. Yo soy acá. Miss, yo, por favor. Rojales. Rojales, ahora sí te piensas titular, ¿no? Sí, Miss. Ay, licenciada, yo compartí primero. ¿Quién lo está compartiendo? Yo. Ya, ya, luego para, luego para Rojales, ¿ya? Cayó a Pasa. ¿Quién es tu pareja, hija? Aroni Robles. ¿A ustedes ya les hice alguna revisión? Me parece que sí. Sí, este, la semana pasada, nos dijo que el término de esta semana le presentáramos. Ya. Faltaban algunas cositas. Y cambiaron, creo que del orden también, ¿no? Se ven equivocados en el orden. Sí, licenciada. Ya, empezamos entonces. Cheril. A ver, un ratito. Cayó a Pasa, Machaguay. Es así, Cheril. O Chile, ¿cómo es? No, es Cheril, mi compañera Cheril. A ver, un ratito. Ah, ya, Aroni, perfecto. Sigue. Mi Chile, ahora sí, ya me entendí. Ya, sigue. Índice se bajó, índice no va tan abajo. No han cambiado aún, tienen que actualizar el índice. Ya ponen rojo todo el índice. Está desordenado la paginación. Sigue muy abajo el índice, hija. Ya, sigue. Introducción va a cinco espacios. Introducción y agradecimiento. Cinco espacios de la parte superior. Cinco espacios. Ahí no hay cinco espacios. Chirley. Ya, sigue. Agencia de Atención Domiciliar Infantil Aventuras Mágicas. En el distrito de Parcona. Hija, tu palabra. Mira, título tiene que estar a la altura del título. Mira dónde se ha puesto muy adentro. Ya, ponlo en rojo para que lo corrijas. Juan, después va a seguir Rojales. Se bajó mucho planteamiento, ¿ah? Ese de ahí tienes que observar. Ya está. Ya está. A esto lo cambiamos, ¿no? Ya me acordé. Sí, esto ya lo revisamos. Avanza. Tenías que cambiar también dentro del plan de acción. En el 3.41. Sigue. A ver, sigue. A ver, sigue. Acá lo cambiaste. Determinar en qué medida una agencia de cuidado y atención. Entonces, se lo cambiamos. Ya está. Sigue. Sí. Hija, a ti te hice hacer la corrección del plan estratégico, perdón, de rentabilidad. Te hice así, rentabilidad. No. Sí, le decía el ingreso, me dijo. Porque salía mucho aquí. Y lo cambiamos, lo corregimos. Sigue. 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 Gracias. Acá no estás teniendo en cuenta el espacio. Mira, desde el cuidado del niño hacia abajo, ¿qué párrafo estás utilizando? Ponlo en rojo, te aseguro que acá no hay espacio doble. No hay interlineado doble, espaciado cero cero. No existe acá en esta parte. Ya, a ver. Gracias. 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 ya te están faltando completar las fotos ¿quién está acá? me falta el de mi compañera ya le decía una consulta también en un zoom de una anterior compañera le pidió que borrara esto de aquí ¿se va a poner o ya no? no, eso te iba a decir que lo retire esa foto reciente la has tomado hace días licenciada ¿qué ha pasado con el cabello? ¿por qué han salido todas champosas así? ¿me tengo que tomar otra foto licenciada? sí, tienen que recogerse el cabello ustedes cuando salen tienen que ir con el uniforme de Yalevete y el cabello recogido es la misma forma como van a ir a sustentar ya licenciada bien, muy bien hija entonces ya están para que hagan la diapositiva ya licenciada y aquí va a continuar Rojales ¿no? ese día me quedé en uno que no terminé de revisarlo ¿de quién era? a ver ¿puedes compartir? ¿mis, comparto mi proyecto? sí mis, buenas tardes después de mi compañera ¿puedo seguir yo? sigue Gastelu hija ya comparte de una vez hija para no ganar tiempo si no lo tiene listo Madeleine vamos a continuar con con su compañero compartes ya mis, yo lo compartí hija, ¿estás compartiéndome de dónde? va a salir claro, ¿no? sí sí, sí ya porque yo necesito verlo en Word sí, mis sí lo tengo en Word ya pero no puedo verificarlo así se nota descuadrado no lo puedo verificar así no puedo así hija ¿cómo te lo voy a validar así? no sé si está bien no sé si veo orden no veo no veo espacios entonces sería en la computadora mis tiene que ser en la computadora porque tengo que verificar los espacios acá es imposible que te lo reviso ya mis entonces que siga mi compañera analizándote y continúas prendo la computadora mis ya 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 de una vez lo voy a apreciar licenciada ya 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 sí sí ya puedo apreciarlo déjenme la luz por favor a ver tópico y agencia de cuidados vitalia en el distrito de ICA punto aparte ya ahora Araujo Medina tiene que estar a la altura la viñeta tiene que estar a la altura de la A no puedes hacer esos cruces para que se vea ordenado ¿se encuentra la medina? no no se encuentra ¿dónde estás? no creo que no se encuentra ahí ahí yo lo arreglo esa parte no se preocupe uno en rojo Fiorella necesito hija que me mandes el listado de alumnos con los nombres de proyectos ya tengo que entregar a coordinación ¿dónde está el listado de alumnos? ¿dónde está el listado de alumnos? ¿dónde está el listado de alumnos? no está ordenado tres cinco diez ya déjame leer a ver ya sigue pásame tus todos tus gráficos ya Veintisiete por ciento. A ver, a ver, un ratito. No, 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 no. Sube, sube, sube. Ya. A ver, acá, ¿Cuál es tu egreso? ¿Cuál es tu egreso? Tu egreso es dos mil seiscientos setenta. Y tu ingreso, baja, tu ingreso, tres mil cuatrocientos. Entonces, tú tienes que restar tres mil cuatrocientos menos dos mil seiscientos setenta. A ver, vamos a verificar. Ok, sencilla, disculpe. Quiero ver la fórmula. Quiero ver la fórmula que has aplicado. Sí. Y de dónde te sale a ti tres mil trescientos ochenta. Si ahí dice tres mil cuatrocientos. Ah, disculpe. Sí, sí, esa parte se me equivoqué, disculpe. Ya ponlo en rojo para que lo corrijan. Ya. Ahí dice por la responsable. Dice, tú usas falda. Por los responsables. Ponlo en rojo. No, no, ahí lo corriges, hijo. Luego lo corriges porque vamos a estar hasta mañana si tú te vas a poner a escribir. Marco teórico. A ver, a ver, a ver. Lleva como título. La palabra título no va en negrita ni cursiva. Ya. Título dos puntos. Persección. La palabra persección tiene que iniciar con mayúscula. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué? Es el título. Tú has puesto desde título. No, no es así. Universidad. La palabra universidad mayúscula. Ya. Lupita también es un nombre. Abajo dice, rol educativo de enfermería en la. La palabra en la está junto. El apellido Arrieta. ¿Cuántos autores son? ¿Tres? Desculpe, licencia. ¿Cuántos autores tiene la tesis? A ver. Ya, no sé. Solo el apellido va con mayúscula. Solo el inicio. Acá yo no estoy usando en todo mayúscula. Solo el inicio. Ponlo en rojo para que lo corrija. Ya. El apellido Arrieta. Acá igual piedra. Piedra, solo la P mayúscula, V, punto, seguido, 2017. V debe ser el nombre, de repente Víctor, Vicente, qué sé yo, punto, 2017, sigue. Avanza. ¿Por qué la palabra auxilios está ahí abajo? ¿No ingresa arriba? Técnicas de primeros auxilios. Esta de acá, lo pongo arriba. Claro, es una de... ¿Por qué lo has cortado ahí? Todo va en lineal. Gracias. 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 Ya, avanza. Cuidados domiciliarios. Cama cerrada, cama abierta, cama ocupada. En la población, mira cómo está en la población, polvo en rojo. Ya. Ya está en orden alfabético, creo que sí. Sí, 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 está en orden alfabético. Lo hice mi compañero. 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 Bien. A ver, seguimos. A ver, seguimos. ¿Quién continúa? Yo tenía que continuar, pero es que mi laptop está cargando. Voy con Aimee, ¿verdad? Sí, lo va a compartir la delegada Fiorella, profesora. Bueno, ¿quién va a seguir? ¿No era Aimee? Sí, profesora, lo va a compartir mi compañera Fiorella. Ahí está bien. ¿Ya? Sí. Gracias. 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 A ver acá, 3.120 sigue, avanza, menos, 2.485 ya, por aquí García, ya. Antecedentes nacionales, arreglaron acá, ¿no? Sí, profesora. Ya, bien. Sí, profesora. Ya. Sigue. Sí. 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 Gracias. Ya ha tenido de cama, cama cerrada, cama abierta. Ya. 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 Gracias. 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 ¿Profesora? Mi hija. Hasta ahí no hace. Bien. De todas maneras, hijita, por ahí vuelven a revisar lo que es el tema de ortografía, pero ya están listas para que hagan sus diapositivas. ¿Se la vuelvo a presentar o cómo, profesora? Ya la voy a revisar al final. ¿Te iba a pedir la portada? Sí, se la envía Fiorella, profesora. A ver, por favor. Luego, ¿quién continuaba? Licenciada, ¿puedo presentarlo yo? Ya. Creo que no le había cargado a... Fiorella, ¿puedo verla? Sí. No, no, no. El título va con mayúscula. Lo puedo poner en pantalla. El título va en mayúscula. ¿Qué pasó acá? Todo en mayúscula. Todo en mayúscula. Ya. Por eso es que las tres X están en mayúscula. El nombre de la promoción. Jardín de amor, ya sigue. Autores. El nombre de la promoción. También ven mayúscula. Lo único que ven minúscula son los nombres. Mayúscula y minúscula. Después todo es mayúscula. Bien. En mayúscula. En mayúscula. Continuamos con el siguiente grupo. Mis, yo sigo. ¿Quién sigue? Ya de una vez. Yo a mis Rojales, sino que una compañera lo va a compartir, mis, un favor. Por favor. Fiorella, necesito, hija, que me envíes el archivo con los títulos. Sí, licenciada. Ahí se lo estoy enviando a su WhatsApp. Por favor, ya. Por favor. Licenciada, después de mi compañera, ¿puedo seguir yo? Por favor, apuren, se quedan 20 minutos. Mis, ahí mi compañera se lo va a compartir. Ya, de una vez. Ya. Ya. Qué boso, no tengo boso. El estudio de mercado, mire el 31. El plomo. En el 31, mire dónde está. Tienes que cambiar este índice, por favor. Todos los índices tienen que actualizarlo. Pero acá, acá, por favor, revísame el capítulo 4, que en tu índice. Ya lo he dicho varias veces que el 4.6 no existe. Ponlo en rojo y lo revisas, ¿ya? Ya, mis. No hay un cliente. No hay una. No hay una.. No hay otra. Hija, anda a tu duración, ya. Tienes que ver esas cosas. Tú vas a sustentar en agosto, ¿cuándo? ¿Van a retroceder el mundo por ti? Ponlo en rojo, ¿ya? Estás poniendo agosto del dos mil veintiuno. Estamos ya, este, ¿qué estamos? Junio del dos mil veintidós. Se ha bajado en el Perú. Está muy abajo la palabra en el Perú. Estadística e informática, se ha separado. Se ha separado, mira. País se ha separado, aunque sé, se ha separado. ¿Estás viendo? Ponlo en rojo. Hija, ponlo en rojo donde dice allí Nacional de Estadística. Y ahí abajo también, te vas a dar cuenta que también se han separado las palabras. Ahora, sigue. Un ratito, un ratito. Ya, sigue. A ver, déjame ver acá. Setenta y seis, veinte. Ciento veinte, treinta y dos. Ochenta y seis, veintidós. No veintinueve. Veintiséis, baja. Sigue pasando. Sigue pasando. Pásame todos tus gráficos rojales. Ya mismo. Ya continúo. Priorizar, publicitar, elegir. Tienes que actualizar ese cronograma de actividades. Ponlo en rojo. Jamal, tú tienes que ceñirte al tiempo que ellas están manejando, ¿ya? Mis, disculpen, no lo escuché bien. Tienes que ceñirte al calendario de ellas, a la calendarización del aula, no al tuyo. Tú estás terminando el dos mil veintiuno, y no estás terminando dos mil veintiuno, estás terminando dos mil veintidós. Ya, Mis, está bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, ¿sabes qué, hija? Acá tienes un error. Los antecedentes tienen que ser cinco años atrás. Entonces, estamos hablando del dos mil diecisiete, doy dieciocho para adelante, no dos mil quince. Tienes que cambiarme tu antecedente de Martínez. Sigue pasando. Mis, los antecedentes son de cinco años atrás, ¿verdad? Cinco años atrás, igual acá. Sí. Vamos a escuchar. No, no. No, no. Si. No. Ni nada. No, no. ya psíquicos tiene que ir abajo no puede quedar volando allí ya porque está así ya lo entendí sigue, sigue, sigue cambiar, cambio de rol laboral abajo mucho está separado date cuenta necesidad de aprender dice está por otro sitio ya lo revisa Rojales enfermedades asociadas sepáralo, está muy cerca a lo anterior ya sigue no le escuché bien, ¿qué me dijo? tienes que revisarlo ya ya, todo lo que me ha dicho lo voy a cambiar definición de términos básicos demostración práctica tiene que estar centrada en una sola hoja ¿qué pasó allí? se ha bajado demasiado esa visión y esa visión está demasiado grande ya la tienes que acortar no es un concepto es lo que tú quieres lograr como a futuro y lograr en el presente y hacer en el presente ya mismo ya mismo recuerda que este procedimiento te lo pueden pedir que lo hagas a ver, a ver un ratito un ratito un ratito más arriba ahí, ahí ¿qué significa al CA? colocar al CA ¿qué significa? al SA rojales ¿qué significa ese A? sube más arriba ¿de dónde viene eso? yo ya me imagino que es señor adulto pero no le vas a poner así señor adulto baja, baja y no hay nada qué feo ¿cómo vas a poner así? ese A retirar la ropa con alguna toalla en el total del SA ¿SA qué es? ponlo más del paciente o del adulto mayor y ya está ya mismo ahí donde dice indicar al puedes poner indicarle aplicarle jabón para que no esté repitiendo adulto mayor pero ese A no sigue lo que va a hacer es que no esté que no esté lo que va a hacer y lo que va a hacer es añadir el tipo Gracias. Ya, ¿la fotografías? Sí, mi, la fotografía. Por favor, la revisión, ¿ya? La revisión que te he estado solicitando. ¿Carátula? Ya, mi. Mi, la carátula le entrego la próxima también, con todo lo que usted me ha dicho, lo voy a cambiar. ¿Quién seguía? Yo, licenciada Aguado. Aguado, hija, a ver. ¿Lo puede visualizar, licenciada? Sí. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿O es por el tema? A ver, tómalo y hazlo. Si está justificado. Ya, sigue. Sí. 3%. Sí. 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 Gracias. 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 La palabra geriátrico lleva acento, ¿ya, hija? Mira, tu viñeta tienes que ordenarla, tiene que estar un poquito más salida a la izquierda, debajo de la palabra T. Ya, ahora tienes que ordenarla, si todo es diabetes, la palabra alimentos que debe consumir adulto mayor con diabetes, todo tiene que ir, solo la mayúscula y todo a la izquierda, igual el título anterior, igual lo que está arriba, ¿ya? Igual el anterior, el otro subtítulo, el otro título que has puesto diabetes. Acá, también tiene que ir con... Gracias. 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 A ver, a ver, a ver, un ratito, un ratito. En las sesenta. ¿Qué dice las sesenta? Sube. Dice. Promove las capacidades físicas, controlar y eliminar el dolor. ¿Eso será que vas a hacer tú con el paciente? No, ponlo en rojo. ¿Qué vas a hacer tú con tu paciente diabético? Sigue. Acá dice programación del pago de qué. Hazle clic ahí adentro y ve que le está faltando. Te das cuenta, pago por. Redúcele el espacio para que te pueda salir todo el tema. No abras el cuadro, sino que lo vas a seleccionar y le vas a dar espaciado cero para que puedas leer. ¿Ya? Igual pago por, pago por, inicio del tratamiento, debes ir acá. No hay nada. Avanza. Recomendaciones, ven otra hoja. Recomendaciones, ven otra hoja. Crear un negocio a futuro, punto aparte. Enfermedía a domicilio, punto aparte. Hija, lo pones en rojo. Recomendaciones, otra hoja. Sigue, domicilio, no te voy a ponerle punto luego. Pero puesta en otra hoja. No hay nada. No hay nada. Gracias. Nada de eso. Sácale. Eso no ve en el cuestionario. Y tienen un modelo cuestionario. Así que cámbias el encabezado en el cuestionario. Cámbias el encabezado en el cuestionario. ¿Qué pasó? Es tu look. Bien, pueden hacer sus diapositivas. Ya, por favor, revisen. Hay muchos textos que le falta punto seguido, punto aparte. Su otra compañera, ¿dónde está? Anjana. A ver, ¿dónde está Anjana? Ya. Las fotos tienen que tener el mismo tamaño. Anjana, hay solo una. Necesitas dos. Las fotos tienen que tener el mismo tamaño, ¿ya? Ya, licenciada. La portada no lo voy a revisar, ¿verdad? Sí, de una vez la portada. De una vez porque ya me están escribiendo las de fisioterapia que están en espera. Ya, la fisioterapia que están en espera. Ya, la fisioterapia que están en espera. La... No hay la portada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ahí están. ¿La visualiza? No. No. Ya te silencié, pero no visualizo nada, ahora sí. Técnicas, acento. Enfermería, atención, acento. Diabético, acento. Marisol Inocencia, Jennifer Roxana. Florencia Naitan, ya está. Tienes que corregir ello. La parte superior no la visualizo. La parte superior no la visualizo. Asociación también lleva acento. Hija, no es año del bicentenario. Oye, ¿ustedes de dónde han salido? Yo les he mandado un modelo de portada. ¿Por qué me cambian las cosas? Yo les he mandado un modelo de portada con el año de ahora justamente para evitar estos errores. Ustedes tienen que hacerme caso. Si la delegada les está pasando un modelo de portada, tienen que hacer ese modelo de portada. Presiona, pon el curso sobre la palabra de asociación. Ariel 18. Hazle clic ahí. Quiero saber ti. Ya, baja. Trabajo de aplicación. Rápido, rápido, hija. Hazle clic ahí. Hija, uno por uno. Estoy verificando. No me has cambiado nada más, ¿no? Profesional técnico. Selecciona. Enfermería técnica. Tiene que ser Ariel 19. ¿Qué? ¿Qué? Ya está. Bien. Lo dejo ahí ya. Buenas tardes. Ya los anoté. Hasta el próximo martes. ¿También les parece? Fiorella. Marta. Sí, licenciada. Dime, Madeleine. No, a mí sí está bien la clase en martes. Buenas tardes. Vamos a trabajar hasta que terminemos martes y viernes. Buenas tardes. Vamos. Pueden, por favor, retirarse. Por favor, se van retirando. Buenas tardes. Ver Ceballo. Muy você. Tiap. Puede. Puede. Dupli. Puede. Puede.